De la actualidad del día vamos a cuidarnos. Habitualmente abrimos esta sección dedicada a la belleza los jueves, pero esta semana tenemos una programación especial el jueves, ya saben que es Día de San Antón, y como es importante cuidarse continuamente, no hemos querido dejar pasar ni una semana sin que nos acompañe nuestra experta Raquel Velasco, que es la gerente del Centro Médico y Estético África. ¿Cómo estás? Buenas noches Raquel, bienvenida. Muchas gracias. Es importante ser constante para estar bien por fuera, hay que cuidarse por dentro, pero ser constante, ¿a que sí? Eso es lo más importante, es mejor ser constantes, aunque hagas menos, que hacer mucho de golpe y después no hacer nada. Esa es mi meta. Pues por eso está Raquel hoy, excepcionalmente, la jornada del martes, y porque queremos seguir profundizando en las teorías de envejecimiento. Hoy vamos a hablar de la teoría de la glicación. Raquel, cuéntanos. Bueno, hemos estado hablando en otras ocasiones de lo que era la teoría de oxidación, de lo que era la teoría de inflamación. Esas dos teorías provocaban unas reacciones en nuestro organismo, unas reacciones químicas que hacían que envejezcamos, pero la teoría de glicación es una teoría diferente que provoca otro tipo de reacción. Como bien dice la palabra glicación, viene de la palabra glucosa, o sea, el azúcar. ¿Qué nos va a producir esta teoría de la glicación? Bueno, pues la glicación es un proceso químico que se ocurre en nuestro organismo cuando entra en contacto con los azúcares que encontramos en los alimentos. Lo que va a producir cuando encontramos el azúcar, la glucosa, es una molécula que va a necesitar siempre de proteínas para poder trabajar y para poder funcionar. Entonces, cuando consumimos un exceso de glucosa, esa glucosa no encuentra esa proteína y se une, por desgracia, a las proteínas del colágeno. Al unirse a las proteínas del colágeno, se adhiere, las endurece, haciendo un proceso, una especie, digamos, de caramelización, lo cual las endurece, las vuelve rígidas y vamos a poderlo ver esto en la piel, lo vamos a ver en forma de flacidez, perdiendo el ovalofacial, lo vamos a ver en forma de arrugas, haciendo un pliegue, lo vamos a ver en forma de manchas o, por ejemplo, a la gente joven no solamente lo vamos a ver en un proceso de envejecimiento cuando ya tienes una edad madura, sino lo podemos ver en una edad temprana, como puede ser en la celulitis, que puede ser la celulitis que llamamos de las modelos. No sé si a ti te ha pasado que has podido ir a la playa y ves a la chica o a la piscina y ves a la típica chica jovencita que llega con su pantalón apretado, ahí la ves el culito perfecto, pero se quita el pantalón y tiene una flacidez importante y una celulitis importante. Pues esto normalmente viene producido por lo que llamamos la glicación. Bueno, pues esto es la glicación, pero lo que nos preocupa, además de conocer este proceso, Raquel, es si hay una solución para el envejecimiento por glicación. Sí, bueno, vamos a tenernos que cuidar, evidentemente, yo, es una pena que insista tanto, porque sé que nos cuesta cuidarnos porque tenemos que poner de nuestra parte, evidentemente, lo que comemos es fundamental, es muy importante que tengamos un consumo menor de hidratos de carbono de combustión rápida, o sea, de un índice glucémico rápido. ¿Por qué? ¿Qué nos va a pasar? Cuando tenemos un índice glucémico rápido, va a llegar mucho azúcar en sangre y ese azúcar no va a saber por dónde ir y, evidentemente, se va a adherir a estas proteínas del colágeno y nos va a producir ese endurecimiento y ese envejecimiento. ¿Dónde encontramos esos carbohidratos de combustión rápida? Pues, por ejemplo, bebidas edulcoradas, como puede ser la Coca-Cola. Esto en los jóvenes, porque hoy en día tenemos una alimentación, por nuestros hábitos de vida un poco incorrecta, en ketchup, mermeladas, gominolas, pasteles, pero bueno, también el pan, el arroz, también ese tipo de, las pizzas, bueno, pues ese tipo de alimentación vamos a tener que evitarlo, ¿vale? Porque la glicación no la podemos evitar, pero podemos reducirla. También hay ciertos alimentos que por el tipo de cocción también nos va a producir esta glicación, como pueden ser las galletas, los snacks, entonces tenemos que intentar evitar esa alimentación y también, muy importante, podemos hacer ejercicio. ¿Para qué? Para consumir ese exceso de azúcares y de carbohidratos que estamos tomando. Raquel, antes de despedirnos, que nos queda menos de un minuto, sabemos lo que no debemos comer, sabemos que debemos hacer ejercicio, pero ¿qué podemos comer para combatir ese envejecimiento por glicación? Bueno, pues carbohidratos de combustión lenta, como puede ser la avena, ciertas verduras y también, por ejemplo, las legumbres, también evidentemente tomar muchos antioxidantes, nos van a ayudar y también para que neutralice y el consumo de también complementos alimenticios que nos van a ayudar a evitar esa glicación y esa formación de radicales libres también. Ahí está el papel de la nutricosmética que hemos aprendido contigo en este espacio, ¿verdad? En este tipo de cosmética que ingerimos y que nos ayuda a combatir, en este caso, la glicación. Raquel, qué bien que hayas vuelto una semana más, que sigamos cuidándonos, te volvemos a ver el próximo jueves, ¿no? Ya retomamos la rutina, decíamos que después de Navidad vamos a retomar la rutina, que es muy buena para la piel y para estar guapos por dentro y por fuera. Así que te vemos el próximo jueves. Vale, muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. En 8 Magazine hacemos un alto en el camino. Enseguida volvemos para repasar la provincia. Hasta ahora.